Según ha revelado el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, la decisión del Gobierno de repatriar a los cooperantes españoles de los campamentos de refugiados saharauis en Tindú, responde a la existencia de un plan para secuestrar a alguno de estos compatriotas. Somos también conscientes de las dificultades desde un punto de vista humanitario que esta retirada temporal puede plantear y estamos buscando fórmulas para seguir atendiendo al pueblo saharaui como lo hemos hecho siempre. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, no se ha querido inmiscuir en la decisión del Ejecutivo. Debo decirle que nos ha informado de esa decisión y nosotros, una vez que hemos sido informados, no tenemos nada que decir. Es su responsabilidad y, lógicamente, si cree que hay falta de seguridad, pues ha tomado esa decisión. Desde Mundubat, su presidente ha asegurado que el próximo 10 de agosto los tres cooperantes repatriados de su ONG volverán a Argelia y ha criticado la falta de coordinación y de información por parte del Gobierno. Así nos hemos enterado por la televisión porque a nosotros no nos han dado ninguna explicación que estaban preparando alguna acción militar en Mali. En Mali hay muchos cooperantes que no están sacando. Hay un cuerpo diplomático que está ahí y que a nadie les ha mandado salir. Nos parece poco profunda una razón de esas y poco creíble. Por su parte, el delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Bellún, ha señalado que la decisión del Gobierno crea una imagen negativa de los campamentos saharauis. Realmente consideramos que cuando se hace de una forma tan precipitada, sin tener realmente argumentación sólida para que lo justifique, consideramos que eso no beneficia mucho a los saharauis y menos el trabajo que hacen los cooperantes. Así ha recriminado al ministro de Asuntos Exteriores que no se haya facilitado información sobre el plan de secuestro del que se ha hablado este lunes en rueda de prensa.